Buenas, vamos a hacer hoy dos mames, ya que estuve viendo ayer el vídeo de cómo eran los mames que yo tenía. Vamos a coger dos mames y lo vamos a hacer con todos los plantones que tengo yo a la venta. Este es el de Rino, que es el Plumnus Espinosa. Tiene ramificaciones bastante bajas, tiene bastante llamas colas dilatantes, entonces no hay ningún problema para hacerlo, por primera de ellos. Y vamos a coger uno de Acebuche. ¿El Acebuche? ¿Por qué el Acebuche? Porque el oligo común tiene la hoja muy grande y el Acebuche tiene una hoja bastante más pequeña, entonces para la glumna me queda bastante mejor. Lo primero que vamos a hacer va a ser desenrelear todo este sustrato. Entonces vamos a coger... Bueno, aquí tengo el resto de otro día, se le va a dar lo que vamos a hacer uno solo. Bueno, vamos a empezar con este, vamos a empezar desenredando un poquito el sustrato por la parte de arriba, ¿de acuerdo? Y luego la parte de abajo podremos cortar. La idea es que ahora vengo a buscar el primer haz de raíces. Seguimos que las tiene aquí mismo. Claro, si queremos hacer uno de estos, evidentemente tendremos que agregar, no podemos dejar todo este cepillón, ¿de acuerdo? Vemos que tiene aquí las raíces, no podemos dejar todo este cepillón porque no tiene sentido. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser cortar todo esto y seguir desenregando a ver que nos nos encontramos. Vamos, ya vamos, ya vamos a sacar una raíces, ¿vale? La otra vez, las que salen a hacer o laterales, aquí hay una que es la raíz tributante, esa es la que tenemos que cortar. Y ahora vengo a este de aquí, hay que agregar un poco porque si queremos hacer un mame, tenemos que agregar, ¿vale? Como... bueno. Ahora vengo a ver, bueno, antes seguimos cortando. Todo esto, todo esto que cortamos estas raíces las podemos plantarlo como que sea de raíz. Vemos que sigue teniendo raíces por todos lados. Y ahora ya vengo a ver el nivel de raíces. También tendríamos aquí como dos niveles de raíces. Uno aquí abajo. ¿Veis? Que hay una principal. Y luego en esto que sale más o menos un poquito más arriba. Yo todavía le cortaría un poquito más y me quitaría ese nivel de abajo. Y así ya me quedo unida inclusivamente con la raíz de aquí. ¿De acuerdo? Bueno. Pues el primero ya que estaría preparado. Vamos a plantarlo. Para ello utilizamos... Vamos a utilizar... Podemos utilizar esta maceta, podemos utilizar esta otra. Vamos a utilizar esta yo creo. Cortamos un poquito muy, muy, muy pequeño. Y a continuación lo vamos a meter. Vamos a meter puntos de alambre también muy pequeños. Vamos a meter. Lo cortamos perfectamente. ¿De acuerdo? Echamos una copita de tierra. Más o menos la mitad. ¿De acuerdo? Y a continuación ponemos el... Vamos a ponerlo. A ver, la idea es que tendríamos cortando un poquito más de raíces. Puesto que... Vemos que son muy grandes. Cortamos un poquito. Y a continuación ya cogemos y lo ponemos. ¿Sí? Con mucho cuidado. Ya sabéis. Haciendo un poquito susto para que entre perfectamente. ¿Sí? Y ahora ya cogemos sujetando aquí. Y rellenamos un poquito. La mezcla que he usado es la de siempre. Akadama con un poquito de turba. En estas plantas sobre todo sirve común utilizar un poquito de turba. Turba o un poquito de humus. Porque prácticamente no va a haber espacio. No va a haber... Eh... Sustrato. Entonces. Nuestra planta va a tener muchos problemas a la hora de... De retener el agua. Ya que se va a ir prácticamente toda en el distante. Y ya está. Y ya se habría quedado. Ahora lo único que tenemos que darle sería una poda para ver la altura a la que nos vamos a quedar. Bueno, yo os diré que como mucho, como mucho, como mucho, este árbol tiene que tener esta altura. Ya sería casi grande. ¿De acuerdo? Este sería el... El endrino, el brunus espinosa que hemos dos conseguido. ¿De acuerdo? Bien. ¿De acuerdo? Ahora mismo ya, regalemos rápido y... Y ya está. Este sería el brunus espinosa. Vimos que es un árbolito más pequeño, puesto que es un brunus. No es el aceguchi que vaya que va a quedar un poquito mejor. Y esto ahora se hace a partir de años. Lo que vamos a hacer va a ser puntar un poquito las puntas estas. Principalmente para fomentar las yemas interiores. ¿De acuerdo? Bueno, ya tendríamos el primero. Lo dejo que parte. Y, gracias ayer, no tengo que empezar mucho tiempo. Pues lo otro más que nada. Vámonos con el aceguche. La misma operación de antes. El aceguche no va a dar muchas más raíces. Este aceguche es un edad más de dos años. Porque ya estaban en... Donde los he comprado más de un año y ya los llevaba lloviendo. Y, mirad, nos encontramos un grosso de tronco bastante considerable. Y ya es un poco en función de lo que tiráis. Si alguien en la tienda va a querer plantones para hacer mames, que lo diga. Porque intento buscar a aquellos que tengan las ramificaciones muy, muy, muy bajas. Pero ya vemos. Lo cojo, lo cojo, no, no, no los he rebuscado ni mucho menos. Vamos, eh. Esto se los cuena. Hay gente que dirá. Bueno, pero yo he visto uno en el campo. El problema de los del campo es que algunas veces son oligos. Vienen de las aceitunas. Entonces, nos podemos encontrar con unas rotaciones muy, muy, muy importantes. Si os fijáis bien, que tiene una ramificación muy buena. La verdad que para esto los grifos son perfectos. Vamos a quitar esta que viene aquí arriba, que no quita nada. ¿De acuerdo? Tiene una ramificación muy, muy buena. Vamos a quitarla de la parte de abajo. Aquí tenemos una raíz muy larga. Que es con nada vueltas. La segunda que va hacia abajo. Poderá. Tenemos dos que ir hacia abajo. Tampoco. Y... Bueno. Ya tendríamos... Básicamente con esto tendríamos bastante. Voy a cortar ya la parte de arriba, porque esto no nos vale para nada. Y ahora vamos a cortar. Bueno. La misma duración de antes. Cogemos y la plantamos. Cogemos un cuadradito. Muy pequeño. Y si la planta es como que se nos sienta bien, no haya falta... No hace falta cortar el... Meter un alambre para sujetarlo. Lo abramos. Lo abramos. Y... 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 ¿Veis? Aquí sí no va a faltar un poquito, porque se levanta la rueda. Es una especie bastante madura, entonces... tienen problemas. Bueno, a ver, voy a poner un ámbito. Mucho cuidado. No traen agujeros, solo traen un agujero nada más que donde va a ir la planta. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Y ahora, con un ámbito, tenemos que doblarlo. A lo mejor estoy viendo poco, pero es muy complicado. Vale, se ha quedado. Bueno, solamente quiero sujetar un poco. Veamos que ya lo hemos acabado de tener agujado. Y ahora ya lo que hacemos será... Con un palillito, le hacemos un poquito el sustrato para que entrevienen las raíces, muy importante. Sobre todo en plantas tan pequeñas. De hecho, algunas veces no es tan importante, pero en una planta tan 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 pequeña así. Y ahora lo importante es ver el tamaño que va a tener nuestro árbol. Podríamos dejarlo así, por lo que tendríamos aquí una rama principal. El árbol diría... Vamos con los anones. Mediría 16 centímetros. Estaríamos ya en el límite un poquito de los mames. O, si queremos ser más radicales, podríamos cortar perfectamente por aquí. ¿De acuerdo? Es decir, cortamos esta, que es por el árbol principal. Y el árbol, evidentemente, va a rotar por todos lados. Vemos que aquí hay un entrenudo muy largo. Con lo que yo lo que voy a hacer va a ser arreglarme un poquito. Prefiero arreglarme con nuestra rata pequeña y la rata. Bueno, como estoy diciendo, a suena muy bien. Vemos que nos hemos quedado con ese pequeño tramo. ¿De acuerdo? No voy a apurar mucho el corte, principalmente porque como apuro un poquito el corte me puedo apurar algo más. Y ya no he apurar más. Así que no. No voy a apurar más el corte porque es posible que me lleve la rama. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, me debe saber. Bueno, va a brotar por todos lados. Claro, el mames hay que ver las cosas a futuro vista, no hay que verlo a corto plazo. Entonces, nuevamente va a brotar por todos lados, va a brotar por aquí y cuando funcione como brote, pues ya veremos si hacemos un diseño o lo hacemos otro. Bueno, aquí están los dos. Esto sabéis que se puede quejar perfectamente, los acebuches, y de hecho yo los voy a quejar ahora mismo. Los plantaré y, bueno, para el año que viene a ver cómo están de grande y demás. Y ya está. Espero que os haya gustado. Si os gusta, dadle a like y que seguimos viendo. Y si queréis más ritual de estas, o si queréis los plantones, ya sabéis que están en la página web de moseislamansa.com para que tengáis unos pequeños mames y con el tiempo podréis tener unos mames muy bonitos como los que estuvimos viendo. ¿Cuánto tiempo van a tardar en hacerse en condiciones? A ver, en cuanto a grosor de tronco, no esperéis que agrande mucho el tronco, puesto que ya vamos a tener una maceta muy pequeña. En cuanto a ramaje, sí. Ramaje perfectamente en un par de años lo podéis tener. Un grosor de tronco. Este engordará más. Aunque ya vemos que no es el viejo. Que tiene latentes de viejo. Y este, evidentemente, un grosor de menos, puesto que es un cronus. Y es el que lo promulgue, pues, a lo tanto en caso, ¿verdad? Quedará muy bonito. Lo más que tampoco tiene que ser con troncos muy gordos. Tiene que ser troncos pequeñitos, finos y, sobre todo, bien elegantes. ¿De acuerdo? Entonces, abre como evolucionan. Y en función de como evolucionan, se lo hace un trabajo, se lo hace. Yo lo seguiré. Lo seguiré moviendo. Estoy viendo aquí. Hay que tener la punta esta, porque lo tengo aquí. No. Nosotros seguiré moviéndolo con el tiempo. La evolución que van teniendo los dos. Y si... Bueno, no creo que se quiera ninguno. Y... Iré moviendo qué pasos son los que hay que hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, creo que se ha gustado. Un saludo.